Para mí, decirte que yo ya hace 5 años que estoy en esta comisión y realmente valoro muchísimo las comisiones que estuvieron anterior que fundaron esta institución hace 35 años, por allá es un 7 de junio de 1983 y bueno, este año nosotros festejamos este domingo los 35 aniversarios con una linda reunión, tuvimos muchos club de abuelos que nos visitaron y también de jubilados, reunimos unas 300 personas que se divirtieron, bailaron pasamos momentos muy gratos, así que lo vivimos con alegría Seguramente, la idea es seguir trabajando, ¿no? como lo vienen haciendo Y sí, tenemos que seguir trabajando porque nos hemos comprometido en hacer la secretaría con la biblioteca y bueno, todavía falta pero lo que pasa es que estamos un poquito cortito de dinero y entonces estamos yendo despacio ¿Qué es lo que le falta terminar? Bueno, todavía nos falta terminar el cielo raso y toda la instalación eléctrica después será el amoblamiento también, pero bueno, de a poquito lo vamos a ir haciendo a medida que hagamos beneficio, vamos a hacer ventas de pollo, vamos a seguir haciendo bailes semanales, mensuales y bueno, siempre con la colaboración de la comisión que son muy trabajadores todos porque lo hacemos honores, con alegría y llevamos adelante esto Seguro Hoy con mucho frío, pero están reunidos, están charlando, mateando que eso es un poco el espíritu que ustedes quieren transmitir, ¿no? Y sí, así es Así nos reunimos Ahora vamos a festejar los 35 años con una tortita nosotros, la comisión En forma más interna, digamos Seguro, seguro Bueno, vemos hombres, vemos mujeres Seguramente a lo mejor hay más gente en San Carlos que después en algún momento querrá tomar la aposta, ¿no? Querrá seguir con este trabajo ¿Es así? ¿Ustedes los convocan? Sí, los convocamos, siempre los convocamos Bien, y como presidenta sabemos que ¿cuántos años hace ya que está en esta comisión del Club de los Abuelos? Va a ser 10 10 años, ¿y cómo la vienes llevando? Siempre la vemos con ganas, con entusiasmo Hoy cuando llegaba aquí al grupo Bueno, con ganas de intercambiar ideas, de hacer proyectos De mucho trabajo Para poder lograr hacer las cosas Trabajando se llega a todo Qué espíritu que tienen, ¿no? Es envidiable muchas veces escucharlos y verlos Todos somos viejitos ya Pero bueno, tiramos para adelante Seguramente, bueno Y estamos buscando gente, la joven Pero es difícil conseguir que se quieran integrar Ojalá consiguiéramos en este momento Algunas personas más Porque nosotros somos 20, ¿no? Y la verdad que fuera lindo tener unos 10 más para poder seguir Encontrando apoyo Y además poder seguir haciendo cosas lindas para esta institución Que no es solamente el Club de los Abuelos Sino es para San Carlos Seguramente Es para la localidad No es que estamos trabajando para acá Sino que esto lo hacemos con el fin de después brindarle a los asociados Y al pueblo Darle todo lo que nosotros tenemos Al servicio de la comunidad Exacto, y Mari, también este lugar que ustedes construyeron de a poco Que han anexado todas las comodidades que necesitaban Es un lugar que se presta, que se alquila Donde hay eventos Eventos que tienen que ver con el gobierno de San Carlos Eventos de instituciones particulares Culturales Exacto Y educativas Porque nosotros le brindamos mucho a las escuelas Exacto También el servicio Así que